Música Aplica, aplica y eso te agiliza después el proceso del cuero ¿Cómo queda más planchado, queda sin arrugas, gasta menos agua? Bien, me llamo Luis Martín y hoy me toca presidir la cooperativa El Monte y bueno, hace bastante tiempo que ya venimos pensando en cómo formar una figura legal dentro del rubro nuestro porque hace muchos años empezamos a hacernos la pregunta de un proyecto que tenía anteriormente personalmente yo en el tema cunícola en la cual pedimos varias organizaciones, en la cual nace la cooperativa El Monte desde ese entonces para poder curtir el cuero de la producción cunícola entonces empiezan las primeras clases de formación para curtir hacer el curtido ecológico, el curtido sano, sin contaminantes, sin químicos, el curtido natural La cooperativa se conforma a través de esas necesidades es decir, cómo de pasar a ser un emprendimiento de autosustento lo pasamos al paso siguiente que significa poder llegar a ser una cantidad productiva mínima pero con ese objetivo, ¿no? de poder crecer a futuro, a largo plazo y hoy estamos haciendo ese tipo de experiencia hoy ya estamos en los últimos años de definir qué escala productiva va a ser la cooperativa a través de estos años que se vienen bueno, ese es el desafío, ¿no? de poder lograr ese que es lo principal de cómo vamos a realizar el curtido natural siempre pensando que en los espacios donde nos toca estar porque no somos propietarios de los espacios, sino que nos ceden entonces la recomendación era aprobación del proyecto sin químicos por eso no se trabaja ningún tipo de químicos como procesos, qué sé yo, de cromo que son para grandes industrias ácidos fuertes, nada de eso todo son insumos controlables, ¿no? como cal hidratada rebasillo de trigo, por ejemplo semitín para los fermentos, ¿no? fermentos que se pueden procesar y a su vez se le puede dar a algún animal por ejemplo, o aves que tenga crianza en la granja se va tomando de esas cadenas de recuperación de esos insumos que se pueden pasar, ¿no? así como los restos de agua de enjuague, por ejemplo en los procesos se recupera el agua y va a los riegos de las huertas entonces esa diferencia hay, ¿no? de cómo aprovechar los residuos que van quedando y los que se pueden ocupar y los que no se pueden hacer el tratamiento de llevarlos a las jaboneras donde las jaboneras son tratadas para hacer la descomposición de distintos residuos que puedan ser pero todos son, vendría a ser, que sirven para el cultivo, ¿no? así se pueden recuperar, se pueden rescatar los residuos de esos se compone de una coordinación a distintos grupos que están formados en tres grupos el área de curtido, está el área del taller donde se hace la elaboración y después múltiples trabajos que se dividen en tres grupos entonces está bajo la coordinación mía en este caso y llegamos a programarlo a las cuestiones de los procesos para poder hacer la materia prima que es el cultivo principalmente, ¿no? y una vez obtenido todo eso ya pasamos a los distintos procesos de tratado del producto cultivo el mejoramiento, ya después va a estar diseño ya pasa al taller, pasa a la comercialización lo que es cuero entero de cabrito, cabra y elaboración de productos, sobre todo distintos productos en la línea manual con trabajo totalmente artesanal se ocupa todo del trabajo de curtido, ¿no? si se consigue directamente a través del curtido la materia prima que necesitamos sería como el aprovechamiento a su vez también esto está pensado que es una necesidad en nuestra región poder curtir el cuero de nuestra zona porque es de muy buena calidad el animal que hay en nuestra región también así que esa es la modalidad que tenemos en cuanto a la producción y bueno, las escalas son escalas mínimas no son de grandes, es muy limitado producción muy limitada, ¿no? es decir, hacemos para el consumo interno de la cooperativa para realizar los trabajos internos y después para la asociación de artesanos que si bien es cierto que para ellos también uno les ha ofrecido este proyecto para poder contar con ellos como un canal de comercialización también dentro de la línea curtido bueno, nosotros no tenemos mucha complicación en el momento de comercializar porque es un producto que en nuestra zona no tiene competencia y si vamos a interprovincial tampoco hay lugares, muy pocos lugares donde se hace curtido artesanal, manual en distintas provincias pero bueno a nosotros nos toca hacer y estar en La Rioja hoy con ese desafío de poder ampliar y poder tener a futuro la curtiembre con los mismos procesos que hoy se hace a nivel cooperativa con falta de poder tecnificar un poco más y bueno, mecanizar un poco más para agilizar los procesos me parece que ese es uno de los desafíos a futuro y poder contar que esto sea realmente una salida laboral para las familias que siempre estamos con el desafío de sostener esto como cooperativa bueno, esa es nuestra mirada ¿no? así de cómo fortalecer a futuro que esto sea la curtiembre y que podamos generar fuerte trabajo genuino para las familias que integran el rubro puero la